Hola y muy buenos días a todos los americanistas que se encuentran viendo este video el día de hoy Hoy tenemos muchas noticias de que platicar Vamos a aclarar ese rumor que ha estado circulando de Marcel Ruiz Muchos me han estado preguntando acerca de eso en el grupo, por privado en Instagram, por privado en Whatsapp Entonces vamos a hablar de ese rumor, tocaremos el tema también de Pedro Aquino Hablaremos de la alineación posible del Club América, Roger, Aguilera, Benedetti Y también de algunas cosas de la femenil, entre otras noticias, así que quédense hasta el final Pero antes de empezar con el resto del video, les quería pedir que me dejaran sus pulgares arriba Porque me ayuda a mí ver que los videos a ustedes les está gustando Y también me motiva más ver que ustedes están interactuando con el canal Entonces, la meta de likes para el video del día de hoy es muy fácil, muy sencillo Es de las más fáciles que les he puesto en los últimos días Y es de 700 likes Muy fácil, van a romper ese botón, yo estoy segurísimo Tampoco olviden suscribirse en el botón rojo de abajo Activando la campanita para que YouTube los notifique cada vez que yo suba un nuevo video Esto es muy importante porque estamos muy cerca de los 130 mil suscriptores Si mal no recuerdo, nos faltan 700 suscriptores para llegar a esa meta Entonces, muchas gracias también a todos los nuevos que se han unido a esta gran comunidad de americanistas Y también a toda la gente que ha estado interactuando con el canal Que ha estado dejando sus likes, comentando Irme a seguir al Instagram, link abajo en la descripción Y también la gente que va en el grupo de WhatsApp y que están participando ahí también Pero bueno, ya saben que cuando peguemos la cifra de los 130 mil Vamos a estar rifando una playera del Club América Si se puede, ya les dije que vamos a rifar la nueva O ya también depende del gusto del ganador Si le gusta la original, la de visitante o el tercer uniforme de las águilas Pues también será así Si eres chica, tampoco te preocupes No he comprado la playera, no es de hombre todavía Si gana una chica o un hombre Tienen la opción de llevarse el dinero para comprarse la playera ellos mismos O yo les mando la playera a su medida, a su talla, como ustedes gustan Entonces, ya dicho eso, pues ya empecemos con el video del día de hoy Y empecemos con el equipo femenil Y es que Leonardo Cuellar confirmó bajas para el partido Bueno, el que sigue de la femenil Jugarán ante el Juárez Será este lunes 18 de enero Y será a las 3 Bueno, 2.45 Pero va a empezar a las 3 Ya todos saben cómo funciona eso Entonces, hay jugadoras que están lesionadas Como por ejemplo Jocelyn Orejel Y Jimena Ríos que se lesionaron el torneo pasado Pero que ya están haciendo los entrenamientos Están muy cerca de regresar Pero dudo mucho que las vayan a arriesgar Renata Maciarelli La segunda portera Bueno, la que estaba por detrás de J.D. Gutiérrez Antes de que ella se haya lesionado Pues se deslocó el hombro Y no va a poder estar ante el Juárez Entonces, lo más probable es que vaya J.D. Gutiérrez de inicio Y pues ella era la titular De todas formas Creo que el América Femenil En cuanto al tema de la portería Está muy bien cubierta Piñas O sea, Fernanda Piñas Para los que no la conocen Es una nueva jugadora de América Delantera Se hablan muy buenas cosas de ellas Y dice Leo Cuellar Que ya se integró a los entrenamientos No sabemos si va a estar en la banca Pero sí está haciendo los trabajos Probablemente la vayamos a ver en el banquillo No como titular Entonces, hay que estar a la espera de eso Y ya pasemos al siguiente tema Y ese es el de Marcel Ruiz Lo voy a aclarar muy rápidamente Porque muchos me lo estaban mencionando en el grupo Que, oye, es oficial Que Marcel Ruiz ya está en el América Que ya lo confirmó J.D. y Fox Sports Y pues, hoy lo quería aclarar A pesar de que no tenía intención de hablar de esto Y es que un canal llamado Azul Crema TV Sí, no estoy hablando del otro El enmascarado Como muchos lo conocen Ese ya también es basura Pero este canal dice que en ESPN Fútbol Picante Y en Fox Sports Estaban mencionando y confirmando Que Marcel Ruiz iba a llegar a la América Y también en ese video Se dio la tarea de hablar De varios canales americanistas Quizás también me incluyó a mí Dijo Y en palabras de él Dijo Algunos copian mi nombre Otros no pueden salir En un fondo decente Y otros no aparecen en cámara Y pues sí Así habla, literal Así hace los videos No sé por qué no le da pena Pero así salen los videos Y obviamente Esa última era para mí No me voy a meter en polémica Nomás lo quería mencionar Porque se me hacía bastante gracioso Porque este tipo también Me ha mandado correos Donde me dice que quiere colaborar conmigo Lo he ignorado Obviamente Quizás por eso está ardido conmigo Nunca le he hablado mal Nunca he hablado mal de su canal Quizás alguna de las cosas que dice Que dije, perdón De la gente que vende humo Le caló No lo sé Pero Quería recalcar Que Este tipo es un fanboy Es literalmente un fanboy Mucha de la gente que Me seguía En los últimos meses Ha visto comentarios de él Abajo Obviamente voy a buscar las capturas Para ver si las puedo poner en la pantalla Y también el correo de él Se llama Axel Entonces Pues para que no quede ninguna duda De que es un fanboy Y todo lo quiere hacer por atención Lo que me lleva a pensar Que Obviamente Quiere más atención Este es el último video Donde vamos a hablar de él No se preocupen Muchos me van a decir en los comentarios Yo sé bien Que no venimos a escuchar esto No Pero Hace falta aclararlo Por el hecho de que quiere atención Y eso es lo que está haciendo Con el tema de Marcel Ruiz Marcel Ruiz No está Ni cerca de llegar a la América Si el jugador quiere venir La América Tiene el ojo Encima de él Y es una posibilidad Pero no es un hecho No está confirmado Nadie lo ha dicho Ni siquiera periodistas Reconocidos Lo han dicho Entonces No tiene nada de cierto Esta noticia Ya dicho eso Total mentira Canal Basura Pasemos Pedro Aquino Es un jugador Que ya todos sabemos Que vino a reforzar La América Un mediocampista Que venía saliendo de COVID Viene de León De ser campeón Muy buen jugador Todo terreno Tipo similar Aguido Pero Se nos encuentra lesionado Después de haber debutado Con una asistencia En el primer partido Ante el San Luis Es baja para el partido Ante el Monterrey Si mal no recuerdo No hizo el viaje Entonces ¿Qué es lo que tiene? Muchos me estaban diciendo Que era una sobrecarga ¿Cómo es posible Que iba a tener una sobrecarga? Si ni siquiera ha estado jugando Lo están trabajando De más Otro Giver Becerra Y pum La gente es muy exagerada Es una lesión En cuántas semanas Que tiene Solari Tiene dos semanas aquí Y solo una lesión Entonces yo no sé De qué están hablando De que hay muchos lesionados más Y que Ay Ya vuelve el tema De Giver Becerra No Es una lesión Como en cualquier otro equipo Tiene una distensión muscular Tiene molestias musculares Por el hecho De que viene saliendo de COVID No está en su mejor Momento físico Entonces Eso es Estaría 15 días Fuera del Club América Lo que pone en duda Su participación Ante el Juárez Entonces hay que ser Muy cautelosos Con este tema Hay que esperarlo Hay que ver los avances Pero es muy posible Que no esté Para el partido Ante Juárez El Independiente De Avellaneda Tiene una deuda Con el América De 6 millones De dólares Era menos Pero la FIFA Le impuso una multa Por mala paga Básicamente Deben todavía El dinero Del fichaje De Silvio Romero Y también De Cecilio Domínguez Es un tema Muy vergonzoso A mí me daría pena Hasta irle a ese equipo Pero De acuerdo con Nelson Lafitte En Twitter Pablo Moyano El Vicepresidente Del Independiente En Dale Rojo Tuvo esto que decir Estamos hablando Con gente De la América De México Para arreglar El pago Todavía tenemos Dinero que cobrar De algunos jugadores Y ofertas De ventas Obviamente Están esperando A que Les paguen Deudas Que otros equipos Tienen con ellos Pero eso no tiene Nada que ver Con el América Ellos deben de pagarle A la América Es más Ya tuvieron que haberle Pagado a la América Desde hace tiempo Yo no entiendo El por qué Ni siquiera Abonaron Como Lo estaban haciendo Hubieran abonado En cantidades chiquitas Como a los argentinos Le gusta En lugar de esperar Y tener que pagar Los 6 millones De un golpe Porque eso es lo que Tienen que hacer Ya Y esto tiene que pasar Antes de junio De este verano También no entiendo Por qué la FIFA No toma acciones Después de 3 4 años El América Ha estado En una disputa legal Con estos Desde hace Un año y medio O casi casi Dos años Entonces se me hace Muy raro Que no ponen Un alto A los equipos Argentinos Pero en fin Ya al independiente Le va a venir Lo que le tiene que venir Por último Y antes de seguir Con la trivia Quería hablar De Osvaldo Martínez Este jugador Pues básicamente Lo que pasa Es que ya se despidió De México Después de 12 años De estar aquí Donde tuvo mucho éxito En muchos equipos Donde más brilló Para mí fue En el Club América Ganó 2 Ligas Y 2 Conca Champions Si mal no recuerdo Obviamente Corríganme si estoy mal Pero ya con esos logros Se le puede considerar Un jugador histórico Dentro del Club América Tomando en cuenta Pues que ganó 2 Ligas Y 2 Conca Champions Entonces Deja a México Y pues que más queda Más que decirle Que fue un muy buen jugador Lo apreciamos un montón Y que le vaya bien Donde sea que vaya Si ustedes quieren dejarle Un mensaje Obviamente abajo En los comentarios Pueden hacerlo Pues en el video Del día de ayer Hablamos de la remontada Que hizo la América En el Maracaná Les pregunté ¿Contra quién equipo fue? Obviamente la respuesta Es el Flamengo Y tenían Como protagonista Obviamente las Águilas A Salvador Cabañas Por paraguayo histórico Que solito se comió vivo A el Flamengo Y se hizo Ídolo Inmediatamente Después de ese partido Ya venía haciendo Muy buenas cosas Pero creo que Este partido Cementó su legado En el Club América Entonces creo que Ese es el partido Que más gente Pues recuerda Cuando se habla de Cabañas O de la América En Libertadores Fue un espectáculo Ver ese partido Fue fenomenal Y pues muchas gracias A Cabañas Por habernos dado Ese bello momento Dos de ustedes Van a estar apareciendo En este video Así que Si quieres aparecer En el video Del día de mañana Lo único que tienes que decir Es tu pronóstico Para el partido Del día De hoy Después del partido Del Monterrey No voy a estar Tomando respuestas Ahí me aparece Obviamente Hace cuántas horas Dijiste tu pronóstico Entonces Si dices el pronóstico Después de que terminó El partido No te voy a tomar En cuenta Obviamente Y en el grupo Les dije Que me dijeran Sus pronósticos Mediante Un video Que me mandaran En privado Entonces Aquí les paso Uno de ellos Hola que tal Soy un suscriptor Del Ayunt TV Y mi pronóstico Por el partido Del América Contra Rayados Es un 2-0 A favor del América Es un marcador Un poco arriesgado Pero Muchas gracias A la gente del grupo También Que ha estado participando En todas las cosas Que hemos estado haciendo Ahí Si te quieres unir Y hay espacio Vayan abajo En la descripción Está el link Si no hay espacio En los próximos días Vamos a estar sacando Gente que no ha estado Activa Para estar dándole Cabida a gente Que quiere estar En el grupo Entonces Si eres activo No te preocupes No te va a pasar Absolutamente nada Yo y los administradores Ya sabemos Quienes participan Quienes nomás están viendo Y quien ni siquiera Lee los mensajes Entonces No es nada contra De la gente esa Que no lee los mensajes También Ellos pueden estar ocupados Pero Si no tienen tiempo Pues es mejor Cederle tu lugar A otra persona Ya dicho eso Pasemos al tema Del partido Ante el Monterrey Y el partido Es hoy A las 9 de la noche Será transmitida Por Fox Sports Para que estén Al pendiente Obviamente Muchos me van a decir Que no tienen TV de paga Y no pueden ver Fox Sports Y no les puedo recomendar Links Que obviamente Piratean la señal O bueno Como se diga Porque me van a tumbar El canal Les haría el paro Pero Vayan al grupo Pregúntenos El partido será Llevado a cabo En el estadio Del Monterrey El América El día de ayer Ya viajó Precisamente A Monterrey Para este partido Y si viajó Aguilera Benedetti Y también Alguien que no les va a gustar Que es Roger Martínez Seguramente Emanuel Aguilera Y también Benedetti Estarán en la banca Aguilera no creo Que vaya a salir Como titular Pero es una posibilidad Es lo que se ha estado Manejando durante la semana Pero quizás No esté listo Y solo lo vayan a usar En caso de una emergencia Una tarjeta roja O algo así Mismo caso Que con Benedetti A lo mejor le dan 20-30 minutos Dependiendo de cómo Vaya el partido Pero dudo mucho Que Solari Lo vaya a arriesgar Y sobre el tema De Roger Viajó Y es posible Que vea minutos Y en caso De que vea minutos No va a poder jugar En otro equipo Fuera del Club América Dentro de México Y esto obviamente Por el reglamento Creo que ya todos Lo conocen Solo podrá salir A otros equipos De fuera Ningún equipo Nacional Pero también creo Que ya todos sabemos Que ningún equipo De México Puede con su carácter Ni con su sueldo Y tampoco lo quiere Si mal no recuerdo El Tigre se interesó En su momento Pero problemático El chico Después de ahí El Toluca Se dice que lo rechazó El León no lo quiso Entonces Bueno por ahí creo Que hasta había sonado El Pachuca Ellos tampoco Lo quisieron Entonces eso habla mucho Creo que el América Ya no tiene nada que perder Si lo ponen a jugar El que si no va a jugar Es Andrés Ibargüen Tenlo por seguro Ya pidió salir Seguramente no hizo el viaje Para darle cabida A Roger Martínez Hay que esperar Obviamente A ver eso Porque alguien Alguien tiene que salir Porque va a entrar Benedetti Y también Aguilera Yo supongo Que va a ser Ibargüen No creo que vayan A sacar a Sergio Díaz Para darle cabida A dos jugadores Que no quieren Entonces Obviamente hay que esperar A ver Cómo se van a parar Cómo va a estar la gente En el banquillo Hay que esperar Como siempre Siempre les digo Y ya les digo De Roger Martínez No va a poder En caso de que juegue Obviamente No va a poder jugar Aquí en México Ya saben que Su destino estaría En la MLS O Colombia O Argentina Con el Racing El América Pues se dice que Estaría dispuesto A pagarle la mitad Del sueldo a Roger En caso de que se vaya Al Racing Pero el Racing También está pidiendo A Roger Que baje un poquito Su sueldo El América Obviamente le urge Deshacerse de Roger Para poder registrar El castillo También Santiago Baños Dijo en su momento Que Roger Y Barwin Van a salir Uno de ellos Va a salir O los dos Pero alguien Le va a dar caída A Nicolás Castillo Que por cierto Estuvo entrenando Con Bruno Valdés Les voy a poner Un clip De 15 o 20 segundos Para que vean Como fue eso Esto estaba En la historia De Google En Instagram Bueno Ya dicho eso Vayamos con La posible alineación Del Club América Y ojo Mucho pero mucho ojo Es la posible alineación Del Club América No hay nada confirmado En estos momentos Solari Al parecer No confirma Sus lesiones Sus alineaciones Como lo hacía El Piojo Bueno Creo que ya todos Sabemos esto Creo que ningún otro técnico Más que Miguel Herrera Lo hace Entonces es normal Pero al parecer Va a parar el equipo Igual como lo hizo Ante el San Luis Aunque también puede haber Algunos cambios Aquí se los digo Como pienso yo Que van a salir Portero Memo Choa La defensiva Estará conformada Por Luis Fuentes Sebastián Cáceres Aguilera O Ramón Juárez Dependiendo Como esté Aguilera Y Jorge Sánchez En el medio campo Estará obviamente Mauro Lainez Bueno Ya el siguiente Es Nadeda O Emilio Sánchez Al lado de Richard Y Leo Suárez No sabemos Si va a ir Nadeda O Emilio La verdad es que Se ha dicho Que Irán a Veda Pero también se ha dicho Que Emilio jugó Un buen partido Y le van a volver A dar la oportunidad Estaría entre ellos dos Obviamente En la delantera Obviamente estaría Viñas y Henry Martin Todo depende de Solari Y si le gustó Cómo jugó Henry En el primer partido Si le quiere dar minutos A Viñas Cómo los vio En los entrenamientos Aquí ya todos Pueden ganarse un lugar Por el hecho Que Solari Es un técnico Totalmente nuevo Que no conoce Tanto el plantel Del club América Apenas los está conociendo Y quizás Quiera rotar Algunos jugadores Hay que esperar Siempre les digo Como les digo En cada video Y hay que ver No hay nada asegurado En estos momentos Ya dicho eso Con eso termino El video del día de hoy Cualquier pregunta Que tengan Si estás en el grupo Obviamente me lo pueden Preguntar en privado También en Instagram Me lo pueden preguntar En el grupo A veces estoy Comentando Cualquier cosa Que me preguntan No mucho Porque también Tengo que atender Instagram Estoy en YouTube Comentándole A todos ustedes Estoy al pendiente De otras cosas Entonces trato De mantener un balance Pero déjenme Sus dudas En Instagram El link va a estar abajo Si estás en el grupo Obviamente Pues en el grupo O en los comentarios Ahí también estoy Muy activo Dejen su like Meta De likes Es 700 Suscríbanse Estamos muy cerca De 130 mil Bienvenidos sean Todos los nuevos Y yo me despido De ustedes Contesten la trivia Adiós ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!